En la ciudad de Pilar, departamento Río Segundo, quedó completado un nuevo tramo de pavimento que beneficia a vecinos y turistas. El gobernador Juan Esquietti inauguró la obra del acceso a la Capilla Nuestra Señora del Pilar, construida sobre calle Belgrano, desde Ruta 9 hasta el histórico Templo. Una inversión de más de 88 millones de pesos del gobierno provincial, que generará mayor conectividad y seguridad para todos. Seguimos trabajando para que Córdoba siga creciendo. Gobierno de la provincia de Córdoba, entre todos hacemos.